Feliz cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Es el cumpleaños de todos aquellos que nos acompañan día a día. Hace 55 años que Cilsa puede realizar su obra en este camino solidario que nos lleva a beneficiar a las personas con discapacidad. Cuánta añoranza y cuánta felicidad. Estoy orgulloso de ser parte de Cilsa. Porque trabaja por y para las personas con discapacidad. Justamente para que las personas con discapacidad tengamos derecho a estudiar, a trabajar, a practicar un deporte, a recibir un elemento ortopédico de forma gratuita. A que los niños no se vean vulnerados en sus derechos también. Un trabajo que se traduce en calidad de vida para las personas con discapacidad. ¿Cómo no arrojar la gran felicidad? La tranquilidad de haber dado mucho para Cilsa, pero también de haber recogido este presente, esta institución así, tan afincada, tan ennoblecida, tan renombrada. Por eso, gracias Cilsa por todas las cosas que nos permitís hacer y por las herramientas que nos brindás siempre. Todo esto es posible gracias a los socios protectores comprometidos con la causa. Agradezco a los amigos solidarios que día a día colaboran con Cilsa para que siga adelante. Y agradecer también a los medios de comunicación que hacen posible la difusión para todas las personas con discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar, por cumplir sueños, por dar esperanzas de vida. Felicidades Cilsa por estos 55 años. Feliz aniversario Cilsa. Feliz 55 aniversario Cilsa por muchos años más. Feliz cumpleaños Cilsa.